Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle un me gusta y comente El tener su casita hermano, usted tener su casa propia es felicidad Felicidad lo grande, yo me siento tan feliz hermano Como que si fuera el mejor de veras Si, así Y le agradezco a Dios, yo le digo a Dios Señor, a mi no me ha dado una casa Señor que me ha dado Millones, millones, soy el mejor millonario de este pueblo Y se lo dio, y Dios me escucha con todo mi corazón No lo digo por broma ni por nada Sino que yo platico con Dios, yo solito con Él Y le digo Señor, orándole Padre, pues no me ha dado una casa Me ha dado a través de mi casa, claro me diste mi casa Y son millones No hombre, me tenés millonario Señor Así es Ya que mi padre sabe que de corazón lo digo Que conoce los corazones Nosotros solo para juzgar es que muchas veces nos especializamos Pero el papá nuestro es el que sabe nuestros corazones Suficiente que Él sepa como somos nosotros Así es hermano, lo suficiente, correcto Él sabe que yo no digo por encima Lo digo con todo mi corazón Que Él me ha dado millones y millones Le digo, tenés millonario Y hablando de corazón ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con la amiga Maribelita? ¿Esa mujer siempre está deseando lo mejor para usted? Hermano, mi aprecio para ella sí No, yo le tengo mucho aprecio Y de verdad Quiero mucho a Maribel Con todo mi corazón lo digo Y bueno, no vamos a entrarle a mucho Pero sí le tengo mucho aprecio Y lo digo Y Dios me conoce mi corazón Le conversó de la plática que tuvimos De la milpa ¿Qué le dijo? Estuvimos platicando Le digo yo, ¿cómo va a hacer para comer elote? Le recordó a usted, mire Ajá Entonces me dice No, mi, para que lo coman los amigos Me dice Me dijo amiga Ajá Pero Nos quedamos en No sé, ¿va? ¿El proyecto? Sí, pero de repente Si se da, pues Le sembraré una milpita Y yo estoy dispuesto Ah, bueno No, de verdad Hoy sí Hoy sí ganó todo el cariño Maribel De mí Y lo digo con todo mi corazón Así es, así es Porque una mujer que de verdad Hoy sí Miro que es una persona muy buena ¿Sincera? Sí, sincera Muy buena Muy buena Y yo El corazoncito mío Hoy sí siente Un aprecio para ella De verdad No, lo he sentido Pero Ha ganado más puntos Ha ganado correctamente Y eso Me hace sentir aprecio Para ella bastante Sí No, la Para mí, pues Ahora, usted siempre me ha dicho Salvadoreña Me dice usted Y las salvadoreñas son de trabajo Ajá Y fíjese que ¿No se engaña? Alguien me dijo a mí No me dice Las salvadoreñas Muy buenas para trabajar Son trabajadoras Me dijo Alguien me dijo A mí También Sí Pero no fue por Plática de No Estábamos hablando De en El Salvador Que se producía Toda cosa Que eran productores Pues Ajá Entonces Siempre removimos de eso Porque Del amigo salvadoreño Entonces removimos de esto Y me dicen No hombre Si esta la mujer Es un bien trabajadora Y es positivo Ahí sí Hermanito No pues Un gusto verdad Haber conversado con usted Y pues acá Haciendo el tour Como siempre El amigo Por estos lugares Siempre Recogiendo Mano Y fíjese que ahorita El movimiento que hay Es de Así de limpieza De estos plásticos La plática que teníamos Con usted la vez anterior En la que le decía Que un amigo Lo admira mucho Por la labor que hace Ahorita a nivel mundial Es el movimiento Ahorita A recoger Todos esos plásticos Y Deshacerse de ellos O buscarles en que Utilizarlos No es que esto Yo creo que a nivel mundial Creo Porque esto Se compra a nivel del mundo También No solo aquí Eso está a nivel mundial No yo creo que Hermanos Y hablando de hacer esto Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo Pero la voluntad Que se tiene Por hacer por este trabajo También Porque De repente Hay días que gana Hay días que no gana Correcto Son días buenos Y días malos Porque de repente En este material A veces que no haya Lo suficiente Tiene que conformarse Con lo que hay Con lo poco Entonces No todo el tiempo Le ir bien Como hay días Que le va bien Y días mal Correcto Bueno hermanito Ahora pasemos a tomar Un refresquito Ya lenguamos bastante Vaya pues Saludos entonces Para toda la comunidad Vaya no Me aprecio siempre Yo nunca lo voy a olvidar Lo que ellos hicieron por mi Yo creo que es inolvidable Y este siempre Mi respeto para ellos Y mi saludo para ellos Siguen comunicándose Me dice usted Siguen comunicándose Y algunos siguen Haciéndole por ahí Pues entonces Siempre el pago Hermano Espéreme Ya me olvidaba Hermano Me estaba olvidando Hombre El amigo Alvarado El nombre se me escapó Pero el apellido Alvarado El apellido Si no se me escapa Este muchacho Alvarado Yo le agradezco Yo le agradezco hermano Por lo que De verdad hizo conmigo Por lo que Regalo que me mandó De dinero Es un aporte Que cuanto me agradecimiento Mi hermano Y lo quiero mucho De verdad Con aprecio Me estaba olvidando Hermano Mira que cosa De la vida Me hacía el desumulado Como el que Como el que No se acordó De darle las gracias Al señor Los que nos acordaron Que solo uno Así Lo tomó en cuenta eso Ajá Y a mi ya me estaba pagando Igual No le daba las gracias A este hombre Primeramente a Dios Porque a Dios Si se le da Las gracias Primero Y después a él Que tuvo ese Ese aprecio para mi Muchas gracias hermano Te agradezco Por tu aporte Muy bueno hermano Y cuanto me ha servido Mucho Me sirvió O me está sirviendo Mejor dicho Gracias hermano Muchas gracias hermano Y que Dios te bendiga Que Dios te haga Rendir todo Tu negocio Si Muy bien Bueno Hasta una próxima Con el amigo El buque original Gracias hermano Y será otro día Si Dios así lo quiere Seguiremos ahí platicando Amén Vaya hermano Está bien Gracias por mirar Tocó a Colón 504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten Tocó a Colón Tocó a Colón Tocó a Colón Tocó a Colón